Y os cuento un cuento para finalizar. Un cuento que os quería contar y os quería decir que cogiéseis vuestros cuadernos y os perdiéseis por todo el museo. Vamos a clausurar y, en fin, si nos vamos un poco antes, pues ya que no me oye. Os quería proponer un cuento con estos números, con estos números, con esta numerología. El cuento es el de Alibaba y los cuarenta ladrones. Para que veáis lo importante que es ese número tres. ¿Qué hacía Alibaba y los cuarenta ladrones? ¿Qué hacía Alibaba? Robar. Que en educación robar se traduce como... Restar. Sustraer. Hay más verbos. Quitar. Quitar. ¿Y qué hacía con lo que quitaba? Lo guardaba en una cueva. Ábrete ese sésamo. Y ese guardar en la cueva, ¿qué significa? Sumar. Y el cuento se llama Alibaba, uno, y los cuarenta. ¿Por qué cuarenta y no treinta y nueve? ¿Os suena el número cuarenta? Los chicos enseguida me dicen uno. Los cuarenta principales. ¿Os suena el número cuarenta de otra cosa? La crisis de los cuarenta. ¿De la edad? Hay algunos que creo que están... Está, está, está ahí. El número cuarenta, ¿os suena de más cosas? Venga, los que hemos ido a colegios de curas y monjas. Los cuarenta días y las cuarenta noches que anduvo Jesús por el desierto y no sé qué. ¿Os suena el número cuarenta más cosas? Joder, soy mayoría de mujeres y muchas de vosotras madres. Las cuarentenas. Las cuarentenas, ¿no? Y las enfermedades. ¿Por qué cuarenta días? ¿Por qué cuarenta y nueve o cuarenta y dos? No, vienes de un sitio con unas enfermedades contagiosas, te voy a tener en... Cuarenta y nueve. Déjame treinta y ocho, ¿no? ¿Por qué cuarenta? Hay números que son mágicos. Hay números que son entrañables. Que son como el doce. El doce es un número maravilloso. Hay el análisis. Bueno, pues cuarenta, porque cuarenta es el primer número de la serie de los números naturales con el que podemos construir todos los números desde el uno al cuarenta, que es lo que os iba a pedir que hicieseis con el cuaderno, que escribieseis los números el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, siete, el ocho, el veinte, el veintiuno, el veintidós, treinta y uno, treinta y dos, hasta cuarenta. Y os aseguro que podéis construir del número uno hasta el número cuarenta, podéis construir, cuestión arquitectónica, basándose en cuatro números, solo en cuatro. En tres elevado a cero, tres, el número tres, el plano, tres elevado a cero, que es la unidad. Y no os explico por qué cualquier potencia de cero es uno, que es precioso. Que algunos diréis, jo, eso debe ser de matemáticas superiores. Por la misma razón que cuatro entre cuatro es uno. O sea, no va mucho más allá, pero bueno, no hay tiempo. En otro curso, o en otro momento de la investigación. Tres elevado a cero, que es uno, o sea, con el número uno. Tres elevado a uno, que es tres, con el número tres. Tres elevado al cuadrado, que es nueve, gracias a Dios. Tres elevados, y tres elevado al cubo, que es veintisiete. Con el uno, con el tres, con el nueve y con el veintisiete, sumadlos. Quedan cuarenta. Pues puedo construir todos los números naturales, toda la serie de números naturales, desde el uno hasta el cuarenta, sin repetir ni el uno, ni el tres, ni el nueve, ni el veintisiete. Es decir, al hacer cuarenta, cuarenta se constituiría como la adición de uno más tres, más nueve, más veintisiete. ¿Cómo se haría el uno? Pues uno. No hace falta que ponga los cuatro. ¿Cómo hago el dos? No, uno más uno no puedo, porque no se pueden repetir. Es por lo que ponía el ejemplo. ¿Cómo hago el dos? Tres menos uno. O sea, siempre tengo que hacer combinaciones, pero sin repetir. ¿Cómo hago el tres? Tres. Tres. No, sumas y restas. Alibaba. Suman, restan y suman. Alibaba no multiplica. ¿Vale? No hace raíces cuadradas. Entonces, tres es tres, con el tres. ¿Y el cuatro? Tres más uno. Tres más uno. Lo podemos hacer con método ABN, lo podemos hacer con regletas de Cuisinead, lo podemos hacer con... Como que... ¿Vale? ¿Y el cinco? ¿El cinco? ¿Y os dejo ahí? Nueve menos tres, menos uno. ¿Vale? Entonces hacemos sumas. Os aseguro. Yo os lo tengo que asegurar, porque si no os diría que os perdieseis por todo el museo y que hicieseis la lista. Cuando hagáis esa lista, cuando hagáis esa lista del 1 al 40, luego cuando viajáis en autobús, camino de vuestras localidades, pues lo vais haciendo, os daréis cuenta y les deberíais de pedir a vuestros niños que observasen lo que tienen delante de la mesa. Lo podéis terminar, lógicamente, en vez de en el 40, podéis terminar en el 10 o podéis terminar en otro. Pero si llegan hasta el 40, que ya sé que en educación infantil es más laborioso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo determináis vosotros. No me meto en el tema curricular. Encontraréis que dentro de toda esa cantidad de números que aparecen ahí, que aparece un follón de números enormes, aparecen 40 veces repetido el 1, 40 veces repetido el 3, 40 veces repetido el 9 y 40 veces repetido el 27. Y que ese 1 y ese 3 y ese 9 y ese 27 correspondían a la tierra, el agua, el fuego y el aire, que eran los elementos primigenios. Y con lo cual se hacían con ellos determinadas cábalas, que no eran más que artificios, a la hora de, pues si sumo agua y le resto fuego, las cartas estas con las que jugamos a juegos de error, pues resulta que me da el número 18. Y el número 18 significa que voy a ser muy feliz y voy a ser rico. Todas las cosas que deseéis soñar con los compañeros que aquí hemos compartido en nuestras experiencias, con el UCED de la UAM, con la Escuela de Arquitectura Educativa, con el colectivo Playground, con la universidad y en todas las cosas en las que podamos ayudar, pues para eso está.